Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros el tag del cuidado facial que fui nominada por el canal de la chica Yeye, que os la recomiendo, es una chica estupenda que también tiene un canal de belleza que saca productos de maquillaje o compras que hace de maquillaje, tiene un vídeo súper chulo sobre cómo limpiar brocha que la verdad es que me sirvió un montón, o un kit de maquillaje y de brocha y sobre todo lo que más me gusta de ella de cierta manera es que tiene la misma piel que yo, también de piel grasa, entonces muchos de sus vídeos me sirvieron un montón. Así que nada, os la recomiendo, voy a dejar su canal en la cajita de descripción y vamos a empezar con el vídeo, así que si te interesa quedaros a verlo. Bien, pues tengo por aquí delante las preguntitas que tengo que ir contestando sobre este tag del cuidado facial y voy a ir contestando una a una. Vale, para empezar, ¿cuál es mi tipo de piel? Pues como ya he dicho infinidad de veces en muchos de mis vídeos, tengo una piel bastante grasa, yo tengo que seguir siempre una rutina de limpieza porque es insoportable la cantidad de grasa que desprende mi piel, por ejemplo ahora en verano pues olvídate de usar bases de maquillaje aunque ahora la llevo puesta para hacer el vídeo, hacía muchísimo tiempo que no me ponía base de maquillaje pero es que ahora en verano con la piel grasa pues es imposible, entonces tengo que utilizar pues mascarilla o sobre todo limpiar la piel mínimo dos veces al día, por la mañana y por la noche. ¿Dónde guardas tus productos? Bueno, pues en principio lo guardaba aquí atrás, lo tenía todo, el maquillaje, la cosmética, todo lo tenía ahí. Exceptuando a lo mejor es el de limpieza facial que lo tenía en el cuarto de baño, pero al final decidí que todo, tanto mascarilla, tónico, desmaquillante lo tenía todo en el cuarto de baño, entonces en lo que es la vitrina que tengo, donde guardo todos los productos pues los tengo ahí todos porque al final es donde los uso en el cuarto de baño, cuando voy a ducharme, por la mañana cuando me levanto antes de acostarme, pues tengo ahí todos los geles, el tónico, el desmaquillante, las mascarillas, los guardo todos ahí. ¿Cuál es mi ingrediente favorito que debe de tener los productos que uso? Bien, pues el ingrediente que más me gusta y cada vez que veo ese ingrediente me voy a ese producto aunque yo más que nada me dejo llevar un poco por... voy leyendo el producto y si pone está indicado para piel grasa pues yo lo cojo, ¿no? Pero sobre todo si veo algo que ponga árbol del té o té verde porque el té verde, ya que es útil para tratar lo que es el acné, las espinillas, digamos que purifica, limpia la piel entonces cuando yo veo algo que tenga té verde o árbol del té, pues me voy a ese producto a veces no leo si está indicado para piel grasa, pero yo imagino o supongo que si tiene esos ingredientes es que es bueno para aquellas pieles que se engrasan fácilmente otro ingrediente que también no es que diga me guste, ¿no? sino que lo veo en todos los productos que está indicado para la piel grasa es el ácido salicílico entonces si leo los ingredientes y veo que tiene ácido salicílico como es un ingrediente que suele llevar la mayoría de productos que he consumido para piel grasa pues entonces como que creo que es un ingrediente esencial o fundamental para esos productos aunque tampoco soy mega experta yo por lo que suelo leer en todos los productos que uso que viene el ácido salicílico pero yo si veo algo de té verde o árbol del té, allá que voy a ese producto ¿Cuál es el producto más caro que tengo en la cosmética? a ver, la verdad es que el producto caro, caro en sí no tengo ninguno porque también es verdad que llevo muy poquito tiempo concienciada en hechos del cuidado facial entonces yo siempre he sido de sota caballo rey y entonces he utilizado la mayoría de las veces productos del Mercadona el limpiador, el tónico y la crema del Mercadona pero es verdad que últimamente pues dado que mi piel está excesivamente grasa pues voy buscando productos un poco más buenecitos entonces tampoco es que conozca muchas marcas, muchos productos pero me voy metiendo un poco, o sea conocerlos conozco pero no los he probado y entonces quiero ir metiéndome un poco y probar productos un poco más buenos para tratar un poco más el problema que tengo en mi piel entonces sin irme un poco más lejos el producto más caro que tengo es uno que adquirí hace poquito que ya os lo he enseñado en, no sé si en mi anterior vídeo porque no sé cuándo subiré este es esta cremita de Iberroche que es de sebo vegetal y está indicado para la piel grasa y la verdad es que es una crema que me está yendo increíblemente bien yo lo estoy notando muchísimo en la piel es una crema que huele súper bien se absorbe súper rápido la utilizo para el día y me costó, bueno yo es que lo compré en un pack que venía el gel limpiador y el tónico y me costó el pack 17,50 pero yo he visto en su página web que la crema por sí sola vale 9, bueno 16 y pico pero en la página web pone que está siempre rebajado a 10 euros la crema es una crema que merece bastante la pena yo la verdad es que la aconsejo para aquellas personas que tengan la piel grasa y que segreguen bastante sebo esta cremita de Iberroche la verdad es que es súper recomendable porque es verdad que tienes que ser constante tienes que ir echándotela día a día porque no es que vayas a notar los resultados de la noche a la mañana pero con el paso de los días vas notando un poco como se va regulando el sebo y no tienes la piel tan tan grasa la siguiente pregunta es ¿cuál es mi producto más económico? pues sin duda el producto más económico que tengo es esta mascarilla de Revuel que tengo ya también un vídeo probándola que os lo dejaré por aquí si aún no la habéis visto esta mascarilla me costó un euro en Primor la verdad es que me está gustando muchísimo la he utilizado en varias ocasiones lo que pasa es que como voy probando otras mascarillas pero además viene bastante viene 80 mililitros es de esta mascarilla que te la vas aplicando con una brochita mismo y luego se seca y te la tienes que retirar como si fuese una especie de segunda piel o de telita ¿no? y a mí por lo menos verás sé de personas que le duelen a la hora de retirarla pero a mí no me dolió demasiado y lo que es la parte de aquí me lo dejó bastante limpio me quitó bastantes espinillas y a lo mejor tan en profundidad a lo mejor la mascarilla no trabaja bien a lo mejor no trabaja cuando las espinillas están un poco más superficiales o todo lo que es las impurezas que tenga por la parte de aquí te las quita bastante bien pero a lo mejor espinillas que estén un poquito más incrustadas pues no te las quita del todo por lo menos a mí y la verdad es que por un euro la mascarilla yo creo que para aplicártela dos veces en semana para quitarte un poco más las impurezas la verdad es que está genial y la recomiendo un montón la siguiente pregunta dice que ¿cuál es mi mascarilla favorita? pues también tengo un vídeo hablando sobre estas mascarillas que es de la marca Montagne Genese no sé cómo se pronuncia pero es este de aquí que os dejaré también el vídeo que me probé de hecho dos mascarillas esta es de un pack que tenía que venían siete mascarillas creo recordar y la verdad es que me encantaron esta es la última que me queda y seguramente vuelvo a repetir también tengo un vídeo en el que pruebo de esta misma marca la mascarilla de burbujas que me la compré en Mercadona que me costó creo que un euro cincuenta y la verdad es que de estas marcas me gustan un montón porque además traen muchísima cantidad de productos y la mayoría que he probado pues me han encantado la mayoría así que esta es la marca o estas mascarillas son de mis favoritas la siguiente pregunta es ¿productos multiusos? pues a ver también hace poco adquirí en Iberroche esta agua micelar o desmaquillante purificante que la verdad es que lo utilizo para dos formas primero para limpiar todo lo que es el maquillaje y luego ya me lavo la cara me pongo el gel y tal y también lo utilizo cuando ya me aplico el gel entonces lo utilizo como tónico entonces las dos funciones que le doy a este producto es como desmaquillante para limpiar primero lo que es el maquillaje y luego también lo utilizo para refrescar un poco la cara a modo de tónico y la verdad es que está súper bien este lo adquirí junto con la cremita y el gel limpiador que me costó el pack como he dicho 17 euros y está indicado para pieles mixtas y grasas y la verdad es que me encanta otro producto que también lo tengo de hace bastante tiempo y me gusta un montón es esta mascarilla de Garnier que es la Skin Acti que lo utilizo también a modo de mascarilla me lo voy aplicando me lo dejo actuar unos 15 minutos y luego me lo retiro pero también lo utilizo cuando tengo la piel a lo mejor un poquito más que necesito limpiarla más a fondo en vez de utilizar mi gel limpiador normal pues lo utilizo como gel limpiador este de aquí lo que hago es que me aplico agua en el rostro y luego me voy masajeando me lo voy extendiendo y me echo agua cuando lo aplico a modo de mascarilla simplemente con la cara seca pues me voy aplicando el producto y lo dejo secar entonces se queda como si fuese un masacote en la cara y se retira bastante bien entonces este lo utilizo también a modo de foliante porque es que el mismo producto es un 3 en 1 lo utilizo también a modo de foliante o sea mascarilla para foliar y para limpiar el rostro y la verdad es que está súper bien creo que me costó en su tiempo en primor unos 5 euros y pico, 6 euros y la verdad es que es súper recomendable esta mascarilla para la gente que tengáis la piel bastante grasa vale, la siguiente pregunta es ¿una marca con la que te quedarías para siempre? pues a pesar de haber utilizado pocos productos de pocas marcas pues la verdad es que aún así tampoco me quedaría con ninguna porque por ejemplo esta de Iberroche me gusta mucho los productos que tiene de Liplu para limpiar la cara siempre me han gustado porque precio y calidad la verdad es que están muy bien los productos pero hay muchísimas marcas buenísimas yo que sé, L'Oreal por ejemplo tiene mascarillas muy buenas la marca de L'Arche de Ordinary la verdad es que hay muchísimas marcas de cosmética que seguramente serán súper buenas entonces es muy difícil quedarte con una marca así que aún así sin haber probado otras marcas tampoco me quedaría con ninguna la siguiente pregunta es ¿algún producto o tratamiento que utilizo para los granitos? a ver la verdad es que yo en mi adolescencia pues tuve una cantidad de granos increíbles en la cara tenía un acné horrible y la verdad es que ahora mismo con la edad que tengo pues hace mucho tiempo que no me salen tantos granos pero de vez en cuando a lo mejor me sale alguno por temas hormonales o verás que algún granito me sale entonces el producto que yo utilizo es precisamente el árbol del té que este es un aceite natural solo esencial 100% árbol del té que lo compré en la farmacia y es que huele vamos a árbol del té no sé si alguna vez lo habéis olido pero es un olor súper fresco como además tiene un olorcito súper fuerte y entonces yo lo que hago es con un bastoncillo aplicarlo sobre el granito y es mano de santo o sea lo que es el árbol del té sobre todo natural el aceite aceite de árbol del té es súper recomendable para la gente que a lo mejor tiene granito es que seca lo seca entonces tú te vas aplicando lo que es la parte del granito con un bastoncillo o con el mismo dedo aunque yo recomiendo algún bastoncillo y te lo vas aplicando por el grano y lo dejas ahí secar y la verdad es que desaparece súper rápido así que yo eche el producto que uso cuando a lo mejor me sale algún granito la siguiente pregunta es un paso fundamental en tu rutina de limpieza pues a ver es que yo creo que todos los pasos son esenciales para la rutina tanto el gel limpiador a lo mejor el tónico me lo puedo saltar pero me faltaría algo pero yo creo que el paso fundamental incluso muchas veces a lo mejor no tengo ganas de hacer la rutina pero sí o sí tengo que echarme agua en la cara y aplicarme algún gel limpiador por eso para mí el paso fundamental que muchas veces a lo mejor si no tengo ganas de a lo mejor de hacer todos los pasos ni de echarme crema ni nada simplemente con agua y un gel limpiador para mí eso es fundamental porque yo me levanto por la mañana me lavo la cara y yo no puedo estar durante hasta que me acuestes con la cara sin limpiar necesito al menos echarme agua y aplicarme algún el gel limpiador que esté usando en ese momento pero yo creo que todos los pasos son fundamentales entonces yo los sigo todos a rajatabla a excepción de a lo mejor algún día que esté un poquito más perezosa pero casi siempre lo suelo cumplir y última pregunta es algún producto que esté en tu lista de deseo bien pues un producto que llevo tiempo queriendo adquirir es de la marca de L'Oreal la mascarilla de arcilla arcilla pura otra mascarilla que creo que un tarrito como con kiwi que está hecha a base de kiwi son productos bueno en general las mascarillas de L'Oreal son productos que la verdad es que llevo tiempo viendo y con ganas de probar pero sobre todo el de arcilla pura otra marca que tengo muchas 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 ganas de probar es la marca L'Age que sé que tiene productos súper buenos además naturales y para la piel grasa sé que hay unas mascarillas totalmente naturales que me gustaría probar pero el producto que más 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 ganas tengo es de la marca de Ordinari el que es de Niasemine 10% más 1% que está indicado para tratar lo que es las manchas para regular el sebo y por lo que he leído está indicado para la piel grasa o para gente que tiene piel mixta grasa porque por lo visto una de sus funciones es regular el sebo y eliminar las manchas también creo que te unifica el tono de la piel está además esa marca de Ordinari la he escuchado en bastantes chicas youtubers que están sacando ese producto y la verdad o por lo menos esa marca también tiene un producto de ácido y labrónico que también está súper bien y es uno de los productos que tengo muchas ganas de adquirir así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido que os haya gustado este tag y ahora me toca nominar a mí voy a nominar al canal de Alequita Hidalgo Jennifer J.D. Angelilla Fernanda Mota By Bunny Colors Ana G. Makeup y al tocador de Miriam la verdad es que este tag está bastante popular por Youtube y hay muchas de compañeras de Youtube que han sido nominadas entonces las que he dicho no sé si os han nominado pero bueno yo os nomino también por si acaso no habéis sido nominada así que nada os invito a que le deis a me gusta al vídeo a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo Adiós Adiós